Tienes fríos sentimientos, tienes hielo en la piel, tienes todo en cuanto al tiempo y no sabes qué hacer. Vienes a mí sin saber qué decir, ni cómo reaccionar. Fíjese estar siempre al lado mío y eso nunca fue verdad. Y eres todo lo que quieres, eres todo lo que quiero, dices cosas que me duelen, sin embargo estoy acá. Vienes a mí sin saber qué decir, ni cómo reaccionar. Fíjese estar siempre al lado mío y eso nunca fue verdad. Fíjese estar siempre al lado mío y eso nunca fue verdad. Fíjese estar siempre al lado mío y eso nunca fue verdad. Vienes a mí sin saber el otro lado mío y eso nunca fue verdad. Fíjese estar siempre al lado mío y eso nunca fue verdad.